La cocina de Lari presenta Hummus Casero. Vas a necesitar un cuarto de taza de tahini, una lata de garbanzos, un cuarto de taza de zumo de limón, un diente de ajo o medio, tres cucharadas de agua, sal al gusto, tres cucharadas de aceite de oliva y paprika. Primero vas a incorporar tu cuarto de taza de tahini y cuarto de taza de zumo de limón a tu procesadora para crear una crema. Procesa por 30 segundos y luego ayuda el proceso limpiando los helados e incorporando la crema hacia el centro de la procesadora. Luego de procesar por más o menos un minuto obtendrás algo así. Vamos a cortar el ajo bien pequeñito, esto va a ayudar al proceso de licuado pero también evitaremos que uno de tus comensales se encuentre con un trozo grande de ajo. Incorpóralo en este momento a tu procesadora junto con la sal y las tres cucharadas de aceite de oliva. Procesa por un minuto, detente a limpiar los lados y luego procesa un minuto más. Ahora vamos a incorporar media lata de garbanzos primero. Vamos a procesar por un minuto y luego agregaremos nuestra segunda parte de la lata. Luego de procesar por un minuto más vamos a incorporar nuestras tres cucharadas de agua. Esta es la clave para lograr la textura cremosa de tu hummus. Después de procesar dos minutos esta vez vas a tener algo así, listo para probarlo. Ya verás que está delicioso. Y para servir, un poco de aceite de oliva por arriba y paprika. Es hora de disfrutar de tu hummus. Buen provecho. ¡Gracias! ¡Gracias!